Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a mi canal, yo soy AXS y el día de hoy les voy a mostrar dónde, cuándo, cuáles son las duplas y los precios para ver God Level All Stars 2 vs 2, sin más dilación vamos a ver las fechas. Primeramente decirles que tendremos 6 jornadas, las cuales se desarrollarán no en un solo país como la edición pasada del mundial, sino en 4, los países elegidos para la gira de God Level son Chile, Colombia, Argentina y España. En cuanto a las jornadas, la primera será realizada en Colombia, en el Movistar Arena en Bogotá, el día viernes 8 de abril a las 18 horas hora local. Las entradas van desde los 20 hasta los 55 dólares americanos aproximadamente, sin incluirme tan grit. El país elegido para la segunda jornada es Chile, el país más rapero del mundo será partícipe de esta gran gira de God Level. Esta jornada será realizada en el Teatro Copolicán, el día 10 de abril a las 18 horas hora local. Y las entradas van desde los 35 hasta los 97 dólares americanos aproximadamente. Espero que todos quienes me venden desde Chile puedan ir a disfrutar del evento. Disculpa que te interrumpa, pero quería recordarte que si te gusta informarte del freestyle es imposible que no dejes un like y te suscribas, ya que suelo subir videos diarios comentando temas interesantes que puedan ser de tu agrado. Ahora sí, sigamos con la data. Para la tercera, cuarta y quinta jornada tendremos un solo país anfitrión, el cual es Argentina. Las jornadas se realizarán en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, los días 15, 16 y 17 de abril respectivamente. El precio de las entradas entre los tres eventos van desde los 20 dólares americanos en Buenos Aires hasta los 65 en Rosario. Espero que todos puedan ir a verlo. La gran final será en España, en Madrid, el viernes 22 de abril en el Estadio Wanda Metropolitano, que estuve buscando y creo que es el Estadio del Atleti. La verdad yo no sé mucho porque no sigo el fútbol. Pero bueno, el precio de las entradas va desde los 25 hasta los 80 euros. Así que si alguien de allá quiere ir, puede ir y disfrutar de este evento. Lamentablemente no habrá fechas ni en México ni Perú. Pero espero que para una próxima edición puedan disfrutar mis amigos mexicanos y compatriotas peruanos. Ojalá quizás sea para la fecha del mundial. Esta data ustedes ya la deberían de saber, pero por si acaso para recordarles, las duplas son las siguientes. Acertijo y Skipper, Kacha y Mecha, Balleste y Nitro, Stick y RC, Papo y Jace, Clan y Menak, Lancer y Éxodo Lirical, Lobo, Stepario y Kaiser, Chuty y Maritea, Mecha y Gazir, MP y Skill, Skone y Necros, Raptor y Blon, Sweet Pain y Letra, Teorema y Stuart. Y la última dupla es Yartzi junto a SNK. Para todos quienes no vamos a poder asistir a ninguna de estas jornadas ya que o no vivimos en los países o no tenemos el dinero para pagar. Pues bueno, el precio del pay per view de God Level es de 4 dólares por jornada y 15 por el acceso completo a todo el contenido. Quiere decir a todas las jornadas. Espero que en los comentarios me dejen si quieren o no que haga una cobertura del evento, ya que lo he estado pensando y puede ser. Sin nada más que decir, doy por concluido este gran video. Agradecería que pudieran suscribirse y compartirlo ya que contiene información que quizás muchos no conocían y me gustaría aportarla. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.